¿Qué son los fiscales de la sección al Medellín? ¿Qué son los fiscales de la sección al Medellín? Esa frontera que tienen hacia el Urabá y esa focalización de algunas organizaciones como si pensaran que puede ser una zona de confort o de tranquilidad. Por eso ha habido esta intervención por parte de los criminales en permanecer allí, pero la intervención se responde con actividad judicial y operativa para nunca volver a tener zonas vedadas para la institucionalidad. Entretanto, en las últimas horas ante un juez de Medellín fue legalizada la captura de alias Juancito, cabecilla de la estructura delincuencial Betania y quien según las autoridades habría ordenado alterar el orden público en la Comuna 13. ¿Qué son los fiscales de la sección al Medellín?